Oigan, vámonos al tema de Bárbara Torres, que este fin de semana, híjole, me es un tema muy complejo hablar de ella. ¿Por qué? Porque... Está divertido. No, porque me cae muy mal. Te cae muy mal. Me cae muy mal. ¿A quién le cae mal, Bárbara? A ver, díganos quién es de mi grupo. Porque, bueno, hay tres teams en la casa. Sí. El Team Infierno, el Team Cielo y Team Bárbara, porque está sola. Exacto, sola, sola. Mira, me molestó mucho. Voy a empezar por eso. Me molestó mucho lo de Jorge. Sí. O sea, resulta que ella no le cae bien, Jorge. Y una cosa es que no te caigan bien. Y otra cosa es expresarse como lo hizo este fin de semana. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque estamos en un momento en el que justamente, si fuera al revés, si Jorge dijera de ella, le pusiera adjetivos calificativos, la insultara, Jorge estaría cancelado. Sería misoginia. Fuera de la casa, ¿no? Sin posibilidades de nada en su carrera. Ajá. Se volvió loco el chat, ¿eh? Se volvió loco el chat, se desquició a mí, a mí, y me cae mal que es el que la corran, que no la soporto, bueno. Pues este fin de semana ella decide hablar con, con este, con, con Mayer, o era Poncho, no me acuerdo, uno de los dos. Ajá. Y les estaba ahí. La mafia siciliana. Y les decía que el pito chico. Ah, de Sergio. Así se refiere a de Jorge. Ah, caray. O sea, se refiere de Jorge como pito chico. Ajá. Lo cual me parece que justamente, pues es, afectarlo en, en su imagen, en sombría. O sea, te digo, porque si de ella dijeran unas palabras, te aseguro que todo el mundo estaría escandalizado. Claro, ¿cómo se le ocurre al tipo? Ajá. En barbaján. Sí. Entonces, me parece que esta mujer ya perdió el control, ya perdió la noción de lo que está haciendo ahí. Y, y creo que esta mujer es un ejemplo que ya se ha tenido en el mismo reality. Y ahí voy. Porque habrá gente que diga, no, va a salir y su carrera va a continuar. Miren. Y yo le diría a Poncho, a Ponchote, este, que la tiene contemplada para el resto de la gira, que va a hacer de su obra de teatro. Poncho, bórrala. Y te voy a decir por qué. Azalia, cuando estuvo en la casa, bueno, salió, hizo algún programa de espectáculos, luego hizo este, un disco. Pero a ver qué, el antecedente de Azalia es como el equivalente de Bárbara, ¿no? Igual de violenta. Muy odiada. Igual de violenta, igual de gritona, igual de así. Y entonces hace unas pequeñas cosas, nada le funciona. Y luego la vuelven a meter en uno de los siguientes Big Brothers. Sí. Y ahí acabó su tumba. Y su carrera se acabó. Ajá. Hay otra mujer que también te acuerdas, Manola, la que gritaba de la nariz. ¡Mi nariz! Mi nariz, mi nariz. ¿Y qué pasó después de que salió de la casa de Big Brother? Nada. Nada. Hay una española que vino también a Big Brother. Ah, sí. No sé si te acuerdas. Es cierto. Que también fue horrible la convivencia con ella, de los famosos. No sé si tenga carrera en España. Creo que ella también hizo de las suyas. Pero aquí no. Pero aquí no volvió. Aquí no hizo nada. Eso va a pasar con Bárbara Torres. Bárbara Torres va a salir de esta casa y va a salir con mucho ruido mediático, pero a la larga, su carrera ya no va a dar más. Pues es que de hecho dicen que ya hay mucha gente que no quiere trabajar con ella por lo mismo. Por eso te digo, Ponchote, bórrala de la gira. Bueno, pues Ponchote. No te siegues, Poncho. A lo mejor tienes amistad con ella, pero mediáticamente nadie la va a querer ir a ver al teatro. O sea, ¿por qué vamos a querer ver en el teatro a una loca? ¿No? O sea, está cañón, pero es la realidad. Ahora, hay unas historias del terror anteriores de Bárbara Torres. Como por ejemplo, la que tuvo con la Chupitos. Sí, claro. Porque hicieron una gira. El año pasado, ¿no? Donde estaban Abel Ferreira. Había muchas mujeres comediantes. Y según cuenta, yo me puse a leer toda la nota de aquel entonces. Entonces, cuentan, Bárbara la insultó. Al principio, Liliana Riaga, que es el nombre real de la Chupitos. Liliana no le hacía mucho caso. O sea, decía, ay, está loca. Y la ignoraba. Pero llegó un momento en que la agresividad de Bárbara fue tal que ya no había manera de no ponerle un alto. La nota lo dice claro. Claro, Bárbara la insultó, Bárbara la trató mal, Bárbara la calificó, Bárbara le dijo cosas horribles en la gira de teatro. Luego, me fui también a un video de Ana María Alvarado, Anita la más bonita. De su canal de YouTube, donde cuenta, porque ya ves que Anita está en Sale el Sol. Y Bárbara trabajó en Sale el Sol. Y Anita dice, esto lo vieron mis ojos, o sea, y lo escucharon mis oídos. Y lo sintió en mi corazón. Y lo tentaron mis manos. ¡Jesús! Que Bárbara trató mal a Talina Fernández. No, no, con Talina no. Fíjate lo que le hacía. ¿Cómo es posible que esta señora a una mujer de casi 80 años la despreciara, le gritara, le exigiera tener la misma energía que tenían los jóvenes que están en la producción? Obviamente no se podía. Si sabemos la historia de Talina Fernández, pues hay que recordar que Talina le operaron dos tumores cerebrales. Bueno, uno se lo operaron y el otro se tuvo que quedar con él. Eso le causó mareos constantes y vértigo. Y tener siempre que estar agarrándose de algo, de alguien, para poder estar de pie. Pues esta señora Bárbara Torres asegura a Ana María Alvarado, ahí está el video, Ana María lo dijo tal cual. Le gritaba cosas espantosas. O sea, llegó un momento en el que Talina le dijo, yo ya no puedo hablar contigo. Y yo ya no quiero que me vuelvas a dirigir la palabra. Tuvieron que ir a hablar con Andrés Tobar. Esto habría que preguntárselo a Andrés, que era el productor en ese momento del programa. Sí. Y hablaron con Andrés y Andrés le dijo, deja en paz a Talina Fernández. Con Talina no, te metas, barbarita. Déjala en paz. O sea, déjala que ella se mueva a su ritmo. O sea, mira la conciencia de Andrés, ¿no? Andrés estaba consciente que era una señora de 70 y tantos años que no podía moverse como los demás, además por las enfermedades que tenía. Déjala que se mueva a su ritmo, respétala. Y ok. Luego ya Bárbara se fue, afortunadamente para los de Sale el Sol, hicieron fiesta el día que se largó. Y después, cuando va Master Chef Celebrity, y Talina es una de las cartas principales, le dicen a Talina la lista de sus compañeros y se entera que va Bárbara Torres. Uy, ¿qué dijo ni más? Entonces dijo Talina, yo con esa señora no vuelvo a coincidir. Ajá. Es muy pelada, es muy grosera, no puedo. Ajá. Y ahí fue cuando le cancelan a Bárbara Torres. Fíjate, se perdió un trabajo nomás por ser tan sangroso. Y los que le faltan por perder por ser así, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo se van a arriesgar si dicen que trata mal a sus compañeros de teatro? Trata mal a su gente en televisión. O sea, pues, obviamente ya, si la contratas ya vas bajo tu propio riesgo, ¿no? Claro. Esa es Bárbara Torres. Esa es realmente Bárbara Torres. Y me parece que en la Casa de los Famosos, pues, no ha podido ocultar, pues, esta cuestión. Ahora. Su verdadera personalidad, digamos, ¿no? Lo de ayer de Raquel Vigorra, lo de volver a meter a su hija, ¿no? Ajá. De volver a... Y fíjate que Raquel también le ha tenido mucha paciencia, pero ayer sí estalló. Sí, se pasó de paciente. Y los de la casa lo decían. Si se hubieran metido con mis hijos, o sea, decía Nicolás, si se hubiera metido con mi hijo, me menciona el nombre de mi hijo, yo sí me le voy encima. Y Barbie también dijo, si me menciona a mi hija, también me le... Imagínate. Ahí la tumban tres dientes. Se está exponiendo. Pues sí, porque se está exponiendo, porque es una persona muy grosera, ¿no? Este, descontrolada emocionalmente. Ayer, lo que me encantó fue que Raquel Vigorra le endosó el pleito al Apio, ¿no? Le dijo aquí... Te lo heredó, ¿no? Sí, aquí te lo endoso, órale. Quédate con esta. Sí, porque estaba diciendo, a ver Apio, ¿de quién estoy hablando? Pues, ¿de quién más? De Bárbara. Ajá, exacto. Y como Apio ya le trae ganas a Bárbara también. Yo creo que el siguiente pleito así fuerte va a ser entre estos dos. Apio contra Bárbara. Pues estaría tremendo, porque además siento que Apio es un hombre con argumentos, ¿no? O sea, y en esta parte yo sí estoy muy de acuerdo con él. O sea, lo que ha expuesto sobre quién es Bárbara Torres me parece que es muy claro. Y según esto dicen que ellos ya traen pleito de antes. ¿Apio y Bárbara? Ajá. Sí. Que ya se conocieron no sé en dónde y que traen pleito. O sea, ya se conocían en modos. Por eso se caen tan mal. Ok. A ver, ¿qué dicen los faranduleros? Me inquieta eso. No, no, pues es que Bárbara, 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 dicen por aquí. Talina siempre fue una dama, dice Alma Ruiz. Fuera va Bárbara de la Casa de los Famosos. Saludos, Yolandita, desde Hershey, Pensilvania. Ya no más por eso me va a caer bien Andrés Tobar, dice Funny Animals. Pues sí, defendió a Talina, le dio su lugar, ¿no? Qué horror, no sabía eso de Bárbara. Bárbara Torres que se larga de México. Ay, Dios mío. Bueno, ya eso ya fue. Ya está muy fuerte. Bueno. Y la encuesta dice, ¿crees que Galilea Montijo estaba borracha en la gala de los famosos? 61% dice que sí. 39% dice que no, oigan, queremos likes. Queremos muchos likes porque apenas vamos en 700. Ustedes pueden creer eso a tal 42 horas, digo 42 minutos de programa y con tan poquitos likes. No se vale, no se vale. ¿Qué vamos a hacer? Oye, y luego hablemos ahora de lo que ha pasado dentro y fuera. Porque ya lo hemos dicho. La Casa de los Famosos es un fenómeno por lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. O sea, las dos cosas, ¿no? Ayer estuvo más interesante, bueno, estuvo equilibrado lo de adentro con lo de afuera. Estuvo afuera, estuvo fuerte también. Estuvo fuerte también. Estuvo fuerte también.